Después de un mes tras el espectacular capítulo número 74 del manga de Dragon Ball Super, capítulo en el cual todas las esperanzas de los fans del príncipe Saiyajin en los cuales me incluyo, estaban depositadas, pues ahora era el momento del príncipe de poder enfrentar finalmente al ser más fuerte del universo, y que nos dejaría no solamente con un muy buen capítulo, además de una pelea increíble junto con la muestra del gran personaje que es Vegeta, también daría paso a la nueva e impresionante transformación del príncipe, siguiendo su camino en búsqueda de poder, dejando de lado el seguir los pasos de Goku con el ultra instinto, ahora se mantendría en base a su mentalidad y sus principios, lo que lo encaminaría al lado de un dios de la destrucción, transformación que dejaba muchas expectativas para este próximo capítulo 75 de Super, que veremos dentro de una semana pero que ahora con la liberación de los primeros bocetos de este nuevo número, podríamos conocer el clímax y la continuación de este enfrentamiento, entre Granola el ser más fuerte del universo, y Vegeta ahora como un dios destructor, aunque aún así esto apenas habría comenzado. Si bien lo que teníamos en mente y en parte lo que ya habíamos visto en el número anterior con el príncipe Vegeta prácticamente siendo superado por Granola, la llegada de la nueva transformación por parte de Vegeta no solo nos habría sorprendido a todos, pues era algo que ya teníamos en mente pero que no nos esperábamos en ese momento, aunque eso sí nos dejó con una gran expectativa por ver lo que sucedería en este nuevo número, y mucho más pues no solo podríamos ver este nuevo estado de Vegeta como un Hakai Shin, sino también habría la posibilidad de que esa costumbre que ya habíamos formado desde hace ya bastante tiempo con respecto al príncipe y sus batallas en contra de los antagonistas en turno se rompería por completo, esta vez siendo Vegeta el que termina humillando y no ser él el que termine siendo humillado, aunque creo que aún se mantiene ese miedo colectivo. Sin embargo puede que esta vez realmente veamos una victoria o por lo menos no veríamos una derrota del príncipe en este nuevo capítulo, y mucho más con lo que se nos muestra en estos primeros bocetos de un capítulo el cual lleva por título, el poder del dios de la destrucción, un título que ya nos da mucho que pensar y aún más con estas primeras siete páginas, las cuales podrían entrar prácticamente en una página dedicada para los mayores de edad, pues comenzaría con lo que nos dejó el mes pasado y es que después de ver la transformación de Vegeta en el número anterior, Granola se quedaría perplejo frente a la nueva apariencia y el nuevo poder del Saiyajin, un poder que se vería desplegado por Vegeta durante todos estos bocetos, siendo prácticamente ahora el turno de Granola de ser humillado, pues el cereciano no podría hacer prácticamente nada frente al nuevo poder de Vegeta, e incluso con la nueva mentalidad del príncipe, pues como ya habíamos tenido una muestra en el número anterior con esa mención de que ahora al no tener nadie que proteger y no estar limitado por nada, finalmente podría disfrutar de un combate como todo un Saiyajin desearía, sin límites con su sangre de guerrero hirviendo por todo su cuerpo, y como se nos muestra en estas primeras páginas, Vegeta habría enloquecido por completo, tal vez no al nivel y mucho menos con el contexto de lo que habría sucedido en la saga de Majin Buu, pero ahora que se ha convertido en todo un dios de la destrucción como el mismo Bills lo habría mencionado en capítulos antes, ahora Vegeta solo pensaría en una sola cosa, la destrucción, humillando por completo a Granola, y ese discurso constante de ser el más fuerte del universo, pues incluso el mismo a Vegeta lo diría, que Granola habría estado muy fanfarrón durante todo ese tiempo, así que ahora era el momento de mostrarle el verdadero poder, y claro esta vez no se contendría en nada con el cereciano, después de todo Vegeta se encargaría de borrar a la existencia todos los últimos rastros de la raza de Granola, algo que ya había prometido en el capítulo anterior, mostrándonos de lo que era capaz Vegeta ahora más que nunca que se había convertido en un dios destructor, pues veríamos a un Vegeta preciso y sin ninguna piedad en cuanto al combate, dando un paralelismo muy similar al ultra instinto pero por obvias razones con mentalidades completamente diferentes, y con enfoques que en parte se podrían enlazar, pero que serían completamente opuestos, algo parecido al yin y el yang, una parte siendo más tranquila y serena, y la otra siendo mucho más destructiva, algo que incluso se mostraría pues pese a recibir un golpe del mismo Granola a propósito, a Vegeta no le importaría incluso presiendo disfrutarlo, dejando con la mención de que al seguir luchando y que su espíritu guerrero siguiera creciendo, su poder le seguiría, algo bastante extraño pero que se vincula con el poder de un Hakai Shin, eso significa que ahora Vegeta no tendría ningún límite, algo que nos deja en claro que ahora el príncipe en este nuevo estado sería un ser completamente diferente, que solo sigue sus instintos para destruir sin ninguna atadura, sin ningún otro pensamiento más que la destrucción, así que Granola es momento de rezar a Torombo, porque ahora si se te viene lo bueno en este nuevo capítulo del manga, finalizando estos primeros bocetos que no solo nos dejan con aún más expectativas para esperar una semana más, hasta el 18 de este mes que veremos por completo el nuevo número del manga de Super, después de todo solamente habrían sido 7 páginas de 45 que veríamos en una semana y que nos mostraría la completa humillación de Granola por parte de Vegeta, aunque claro manteniéndose la temida posibilidad que todos conocemos, esa idea de que Vegeta volvería a ser humillado, aunque claro por lo que se nos muestra parecería muy difícil que Granola logre dar vuelta al combate, pero por supuesto todo esto es posible, más que nada sabiendo que es un guión de Toriyama, aunque después de todo pese a tener este enfoque de la batalla entre el cereciano y el yajin, tenemos que recordar que hay un cierto grupo de personajes que aún tienen planes por ejecutar, así que fácilmente en este capítulo podríamos tener una muestra de lo que tienen planeado y que podría detener prácticamente la erradicación de Granola, aunque claro de algo estamos seguros, este será un capítulo que volverá a romper internet, solo será una semana para poder conocer el destino de Vegeta, Granola, Goku y los hitters, en el número 75 del manga de Dragon Ball Super, pero bueno dime tú qué opinas sobre estos primeros bocetos, será que esta humillación de Granola se mantendrá o habrá algo que pueda detener esta batalla, déjame tu comentario que yo con gusto te leo, si te gustó este vídeo recuerda dejar un gran like y compartirlo, así como suscribirte si no lo estás y activar la campanita para que no te pierdas ningún próximo vídeo sobre el mundo de Dragon Ball, este será un capítulo que sin duda alguna nos dejará impresionados a todos, o eso esperemos, pero bueno sin más que decir un gran saludo para todos ustedes y nosotros nos escuchamos en otra ocasión. ¡Gracias!